Hoy te voy a compartir un cuento que se llama Está bien ser diferente Autor, Todd Parr Está bien que te falte un diente, o dos, o tres Está bien pedir ayuda Está bien tener una nariz diferente Está bien ser de un color diferente Está bien no tener pelo Está bien tener orejas grandes Está bien tener ruedas Está bien ser pequeño, mediano, grande o extra grande Está bien usar anteojos Está bien expresar lo que sientes Está bien bañarse y comer macarrones con queso en la bañera Está bien decir no a cosas malas Está bien venir de un lugar diferente Está bien sentir vergüenza Está bien llegar en último lugar a una meta Está bien bailar Está bien tener un gusano de mascota Está bien estar orgulloso de uno mismo Está bien ser adoptado Está bien tener un amigo invisible Está bien hacer algo bueno por alguien Está bien perder los guantes Está bien volverse loco Está bien hacer algo divertido para ti Está bien ayudar a una ardilla a recolectar nueces Está bien tener amigos diferentes Está bien pedir un deseo Y está bien ser diferente Tú eres especial e importante solo por ser tú Besos, todo Y ahora a vos te toca Y vos, ¿en qué sos diferente? Y colorín colorente, este cuento fue diferente Hasta la próxima Hasta la próxima Hoy voy a contarles una historia llamada TCH It's okay to have no hair It's ok to have big ears It's ok to have wheels It's ok to be small, medium, large and extra large It's ok to wear glasses It's ok to talk about your feelings Roar! It's ok to eat macaroni and cheese on the bathtub It's ok to set notes by things It's ok to come from a different place It's ok to be embarrassed It's ok to come in lost It's ok to dance by yourself It's ok to have a pet worm It's ok to be proud of yourself It's ok to be adopted It's ok to have an invisible friend It's ok to do something nice for someone It's ok to lose your mittens It's ok to get mad It's ok to do something nice for yourself It's ok to help a squirrel collect knots It's ok to have different kinds of friends It's ok to make a wish It's ok to be different You are special and important just because of being who you are Love, Todd Now it's your turn Why are you special? Snap, snap, snout This tale is told out Bye-bye